TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana Rojas, a través de su cuenta en Twitter, denunció y mostró su molestia frente a algunos políticos que están usando su nombre y a sus familiares para sus campañas presidenciales. En la cuenta de Twitter, el deportista indicó, abro comillas, Hay que recordar que Quintana Rojas está en este momento compitiendo en la Vuelta a Cataluña y tal como la manifestó en sus redes sociales, está concentrado en las grandes vueltas que correrá en el año 2018. El trino del corredor boyacense hace referencia a una reunión que habían citado algunos seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro en la casa de los padres Quintana Rojas, en el municipio de Cómbita. Según se ha manifestado por parte de familiares del ciclista boyacense, ni él ni sus familiares están en este momento comprometidos con ningún candidato presidencial.